Bueno, como dijo Tito Rodríguez Todo tiene su final Hemos llegado pues a la conclusión de este curso Mil gracias a todos por su atención prestada Les deseo lo mejor, un abrazo fraternal Confiemos que vamos a salir adelante todos Y podamos vernos presencialmente en otros ambientes Y bueno, ya saben, ¿no? No me olviden, tienen aquí un servidor y un amigo En Bogotá, en Colombia Y vamos a esperar, ¿no? Confiemos, roguémosle a Dios que nos ayude a superar este mal momento Bueno, no me resta más que enviarles un fuerte abrazo Los aprecio mucho Algunos los distinguí en el medio artístico Otros, bueno, vinieron, pues tomaron el curso desde otras ciudades del país En fin, pero pues yo los, a todos nuestros compatriotas Nuestros hermanos colombianos Pues mi respeto, mi aprecio Y tengan la seguridad que cuenten conmigo Para lo que yo les pueda servir Bueno, entonces, fuerte abrazo y nos vemos Felicidades